La residencia del olvido La voz del misterio La voz del misterio Comenzamos nuestra investigación colocando una cámara X en la planta tercera de color amarillo. La cámara solamente grabó alrededor de 25 minutos. Pensamos que la causa por la que la batería se agotase tan rápido fue por las temperaturas tan bajas que aquel día hicieron. La cantidad de resultados nos ha sorprendido gratamente, así como la calidad y potencia de los mismos, a pesar de que la cámara no es de las mejores. A continuación, os presentamos los cortes de los registros obtenidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A gota ya. Si eres un paciente. Pasa por delante. O tócalo. Haz que suene. split three y sorry. ¿Eras un trabajador? ¿Estoy teniendo voces, Álvaro? ¿Dentro? Yo no. No. A ver, me la pongo en el aire. ¿Pero me detectan ahí? A ver, pasa. Si, hola, si. ¿Y si te pones aquí? Ponte, ponte aquí. A ver, pasa otra vez, o paso yo. Sí, pero antes estábamos quietos. Conmigo, ¿no? Tienes poco espíritu, tío. Tienes poco espíritu, tío. Tengo un 45. Vale, vamos a intentar ahora pedirte que pases por delante y lo hagas sonar. Ahora no. Ahora no. Yo quiero ponerlo más lejos. Ponlo más lejos si quieres. Os cuento. Os cuento un poco. Este detector de movimiento es por ultrasonidos. Tiene un alcance muy amplio y una sensibilidad muy fuerte. Vamos a ponerlo más lejos. A ver si conseguimos que no nos detecte. Vamos a hacer una prueba. Aquí ya no. Me ha parecido que se movía la puerta, pero ha sido por el movimiento de la cámara. Ahora, si a las entidades que haya en este lugar, en esta planta, tengo un cosquillo en la cabeza enorme. Podéis hacer que suene el detector y se encienda la luz. Podéis dar algún golpe. Mover alguna puerta. descansar. Descansar. Tranquilos. Sin que nada os perturbase. ¿Quieres preguntar algo, Álvaro? Abajo hemos dejado otro detector en un pasillo amarillo. Podéis hacer sonar ese detector. ¿Qué? 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 Otra sonida del tramitado. A ver... Hoy no podemos... Hoy no podemos aclarar los portazos que escuchemos si son de origen paranormal porque hace corriente. No hay ni una ventana en este edificio. Hace mucho frío. Llueve. Un golpe aquí. Es una gota. Sí. Puede ser. hacer algo con eso. ¡No se acuerda! Sí. ¡Vale! ¡No se acuerda! Es una gota. Es una gota. Sí. Sí. A ver... Creo que este es un momento en la otra habitación... También hay una tardoría a verlo aquí. ¿Ponemos la Spirit? Vale, sincronizando cámaras, 1, 2, 3. ¿Grabando? Vamos a hacer una prueba de Spirit, que hasta ahora no hemos hecho ninguna aquí. Bajar un poquito. Va muy lento, ¿no? Buenas noches. ¿Nos pueden mandar un saludo? Hola, he entendido yo. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Lleviste aquí? ¿Trabajabas aquí? ¿Moliste aquí? ¿Cómo se llamaba este lugar? ¿Moliste aquí? Coge muchas emisoras, ¿no? ¿En qué planta vives? Segunda. ¿Y el color de tu planta? ¿Y esa voz? ¿A qué se destinaba esta planta? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Tonto? ¿Has insultado a mi compañero? Sí. 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 ¿Y por qué me insulta? ¿Eras un paciente? ¿Eras un paciente? ¿No? ¿Qué? Es que es raro, ¿no? No te detecta aquí el... Detector ¿Te molestan las luces? ¿Qué hay después de la muerte? Necesitamos que hables más alto. ¿Estás vivo o muerto? ¿Sabes que has muerto? Clara, ¿has escuchado? No. ¿Importante? Eso es de una quesora. Mamá. ¿Has oído esa voz? Pero no hay nada claro. ¿De qué has muerto? ¿De qué moriste? ¿Te acuerdas? Ascenso. No hay nada. 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 Ahora somos los otros Hola ¿Quién necesita ayuda? Vamos aquí dentro Hola Tengo un costillo aquí otra vez en la cabeza Hay alguien que nos quiera decir algo Aquí me casan mis horas, ¿te das cuenta? Sí ¿No te dejan hablar? ¿No suena el detector? ¿Eh? ¿No suena el detector? No se están sentiendo, ¿no? Ojalá ¿Quieres que vayamos a alguna planta? ¿Qué planta? Dime el color de su planta Para bajar a hablar contigo Cómo seizó ¿¡ 열ido! ¡Vamos! ¿Cómo se es? con el altavoz hacia afuera ah, ya lo tienes puedes comunicarte con nosotros a través de este sistema esto es una antena, bájala casi coge más con las emisoras con las emisoras ¿te gusta esta de la planta de abajo? ¿nos ha cerrado alguna puerta? seguramente nos movemos de planta vamos a movernos de planta vamos a dejarte aquí el detector de movimiento si eres capaz y te gusta más estar a solas puedes hacerlo sonar ahí vamos a tirar no 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 ¡Suscríbete al canal! Hace mucho viento aquí. Tengo el pelo de punta también. A ver, encender. Muchas gracias. Sí. Rita Mercedes, ¿estás aquí? ¿Esta era tu habitación? ¿Verdad? Esta es tu ropa, ¿verdad? Si lo ponen más rápido. Bueno. ¿Pero por qué suena así? Pues se titide. Ese titido no es normal. Apagala. ¿La has apagado? No, ahora no es el titido. Enfoca el altavoz hacia el micrófono. Hacia mí. Álvaro, enfoca el micrófono en el altavoz. Álvaro, enfoca el micrófono en el altavoz. Álvaro. 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 ¿Te gusta la luz? ¿Estás aquí, Rita? ¿Cómo te ha gustado que te llamaban? ¿Rita o Mercedes? ¿Cómo te ha gustado que te guste la luz de 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 la luz? Yo creo que es la primera vez que no tenemos. Nada de nada, ¿eh? Si, acaso algo muy lejano. ¿Sí? No lo he olvidado. Hace mucha corriente. Te digo una cosa, iría abajo, se recogería arriba, iría abajo, porque nos queda media hora de estar aquí. Vamos, ya si es que ya... Yo creo que esta vuelta está abriendo acá. Para hacer una prueba abajo... ¿O escucha? Eh... ¿Cortamos ya? ¿Hola? Hostias... ¿Es una puerta? Es que no se escucha nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Vale. ¿Está entrando? Esa puerta era cerrada, seguramente estaría haciendo ruido. Pero hay mucha corriente aquí. Sí, sí. Ya, pero si se cierra y no se abre. Claro, porque la corriente viene en ese sentido. Pero es que se ha escuchado veces. Claro, ese tendría que abrir, pero voy a cerrar. Vamos para arriba. Por donde eres. Qué bien. Todo es frío ya y aquí no pasa nada. Somos nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir recogiendo ya los aparatos. Porque vemos, nos hemos notado, Álvaro, como lo dirías tú, un bajón en la actividad, ¿no? Falta de respuestas. Yo diría que... Y hace mucho, mucho frío. Que nosotros, por lo menos nosotros, no lo hemos obtenido a priori, hasta que se revisen las cosas. Pues, a priori, no hemos obtenido ninguna respuesta. Ni prueba audiencial de que haya actividad aquí. Hay que pararse la amarilla, ¿no? Sí. Hola. Estamos bastante lejos para que no podíte. No. Coño. ¿Dónde está? Sí, pero esto... No tiene tanto alcance. Que sí, no hay. Mira. Joder, por eso. Los... No los tenía ya lo que no iba a tanto alcance. No los tenía ya lo que tenía tanto alcance. Buen Gracias. 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 Vamos a hacer una prueba de psicofonías aquí en este lugar. Vale. Foco encendido. Cámara ahí funcionando. Vamos allá. Buenas noches. Hemos venido aquí a esta zona con todo el respeto. ¿Qué utilidad se daba esta sala? ¿Cuál silencio sepulcral, eh? ¿Vieron tu último adiós aquí? ¿Valeciste en este edificio? ¿Te gustaba vivir aquí? ¿Eran buenos motivos? ¿Qué es lo que menos te ha gustado de estar aquí? ¿Podemos saber de alguna forma que estás aquí ahora mismo? ¿Dar algún golpe? ¿Move? ¿Move algo? Hay que decir que estamos totalmente a oscuras. La única iluminación que tenemos es la de la pantalla de la cámara. ¿Quieres dejar cualquier otro mensaje en la cámara? ¿Quieres dejar cualquier otro mensaje en la cámara? ¿De qué moristeis? ¿Hace frío en el plano en el que estás? ¿Hay luz? ¿Porque sabes que estás muerto, no? ¿Porque sabes que estás muerto, no? ¿Porque sabes que estás muerto, no? ¿No te voy a mirar algunas cosas en el teléfono? ¿Has dejado algo pendiente antes de morir? ¿Qué has dejado pendiente? ¿Cuál era tu habitación? ¿Sufriste al morir? ¿Moriste en paz? ¿Tu vida fue plena? ¿Ya? ¿La mezcla...? ¿Joder? ¿No? ¿Es una palabra? ¿Es una palabra? ¿Eso es una palabra? ¿Es una palabra? ¿Es una palabra? ¿Es una palabra? ¿Que usted no sabe lo que sea? ¿Algo en el quicio de la puerta? Por eso no hay que mirar para allá. Miraría... Bueno, un raro de eso. Vale. Vamos a ver por finalizada esta sesión. Este intento de comunicación contigo. ¿Es... ¿Ha sido tu tripa? No. He oído un golpe como por aquí. Es tu última oportunidad de intentar dejaros un mensaje. Porque nos vamos a ir. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Si te has comunicado de alguna forma, pues agradecértelo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como habéis podido comprobar, al abandonar este enclave, nos marchamos con la sensación de no haber hecho contacto con aquello que se denomina comúnmente como el más allá. Pero tras revisar y analizar todo el material obtenido durante las grabaciones, hemos comprobado que no fue así, hicimos contacto, se comunicaron con nosotros y nos dejaron gran número de mensajes sin ser nosotros conscientes. Lo que más nos ha llamado la atención es el gran número de psicofonías, así como la duración de algunas de ellas que se han obtenido en la cámara X, que dejamos al inicio de nuestra investigación en el pasillo de la planta amarilla. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Hay un ruido de arrastre ahí. ¿Hola? El pelo de punta. Aunque las respuestas a través de la Spirit Boss no han sido numerosas, como en anteriores investigaciones hemos podido corroborar que ha habido respuestas de carácter inteligente respondiendo a las preguntas que íbamos formulando. Os dejamos a continuación con algunas de ellas. Buenas noches. ¿Nos pueden mandar un saludo? ¿Cómo te llamas? ¿En qué planta vives? ¿Y el color de tu planta? ¿Y el sabor? Algo que nos ha llamado poderosamente la atención son los golpes registrados en la cámara X, que dejamos grabando en la última planta mientras realizamos pruebas en la planta inferior. Aunque se pueden detectar ráfagas de viento que se escuchan en el micrófono de la cámara, es curioso cómo se producen estos golpes justo en los momentos en los que no se registra viento alguno, así como la fuerza con la que se producen. Si lo ponen más rápido. ¡Gracias! Gracias.